Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos míos, ¿cómo están todos ustedes? Aquí saludándolos de nuevo con el nuevo tanque plantado que acabamos de instalar juntos. Y hay algunos detalles que tengo que mencionarles. El primero de ellos. Resulta que el tanque de CO2 que puse ya estaba casi prácticamente vacío y no me di cuenta, amigos. Lo que sucedió entonces es que el CO2 me duró un día y hasta ahí. Tuve que conseguir por medio de un amigo que me hizo el grandísimo favor de mandarme las cosas por Uber los nuevos implementos que vamos a poner en este acuario. Y son los siguientes. Vamos a instalar estas LilyPipe que van instaladas en la entrada y la salida del filtro canister. Esto lo hago por varias razones. Una de ellas es que vean cómo viene este de aquí, amigos. El bastón queda muy alto y si yo lo bajara quedaría casi casi a la mitad del acuario y eso no está bien porque altera todo el sustrato. Entonces lo tuve que colocar de esta manera pero queda mal. Vean cómo, de qué forma queda y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales voy a poner las LilyPipe. El otro motivo es que las LilyPipe se ven estéticamente muchísimo mejor que los bastones que trae originalmente el filtro canister. Esa es otra de las razones y la tercera razón que también es muy muy importante estas LilyPipe tienen un skimmer y en este acuario va a ser muy necesario el skimmer porque si se dan cuenta en la superficie se acumula muchísima suciedad que el filtro no alcanza a quitar. Aquí les hago una toma más cercana para que lo vean toda la suciedad que está en la superficie y con el skimmer nos vamos a deshacer de esa suciedad y la superficie va a estar muy muy limpia. Entonces, aparte de las LilyPipe conseguí un tanque de CO2 totalmente lleno. Este tendrá que ir por la parte de atrás del acuario ya que no cabe aquí a un lado pero este tanque me va a durar muchísimo tiempo. Es de 3 litros y pues va a durar muchísimo. Yo creo que por lo menos un año va a durar este CO2 y aparte comprando una válvula que divida ya vamos a poder surtir de CO2 al nano que está aquí una vez que lo echemos a andar. Entonces, ahorita lo que procede es hacerle su cambio de agua. He estado haciendo cambios de agua diario para el control de las algas con agua de ósmosis y después vamos a instalar las LilyPipe y el tanque de CO2. Así es que por favor acompañen. Bueno, en lo que junto lo que me falta de agua de ósmosis vamos a retirar el tanque de CO2 y vamos a recorrer el mueble un poco hacia atrás y también vamos a poner de una vez las LilyPipe. Y bien, pues a este tanquecito le vamos a poner la válvula Milwaukee es una válvula selenoide esta lo que hará es durante el día mantenerla abierta para que el suministro de CO2 esté consecutivo dentro del acuario y en la noche se apagará para cerrar el suministro de CO2 ya que en la noche no tiene caso poner CO2 en este tipo de acuarios porque las plantas en la noche no consumen CO2 porque no hay luz entonces no hay fotosíntesis y esta irá conectada y esta irá conectada a un timer que es el que me apaga las luces durante la noche que ya está programado entonces la válvula se apagará al mismo tiempo que se apagan las luces de todos mis acuarios. ahora ahora ponemos algo de agua con jabón para verificar que no haya ninguna fuga al parecer todo bien pongámoslo detrás del acuario ah pero antes vamos a poner un poco de agua de ósmosis vamos a aprovechar este ya que lo tenemos listo amigos ahí está funcionando ahora es cuestión de esperar a que llegue a la parte de arriba ahora vamos a colocar las lily pipe de este lado la salida y de este lado la entrada procederemos a abrirla y ver qué es lo que contiene trae obviamente sus chupones para pegar las lily pipe por la parte de afuera esto es importante viene la parte de la entrada del filtro y aquí va el skimmer la entrada es de cristal y el skimmer es de acrílico o plástico y este va a ir aquí y queda así porque tiene que flotar libremente para succionar toda la superficie del acuario ahorita les explico cómo se ajusta y en la parte de hasta abajo se coloca esta pieza de aquí y esta es la que nos va a dar el poder de entrada del agua sobre todo para ajustar el skimmer ahorita se los explico bien a bien y de este otro lado la hermosa lily pipe esto lo que va a hacer es otorgarnos un flujo de corriente más extenso en la parte superior del acuario y uniforme a la vez no dejando ni una zona muerta en el acuario o sin movimiento así es que pues vamos a poner bien amigos ahí están las dos instaladas ahora voy a prender el filtro para ver si es necesario ajustar el skimmer ok amigos pues ya está funcionando el filtro inclusive da muy muy buena corriente porque si notan se está dispersando muy bien el CO2 y eso evita que se desperdicie gran cantidad porque luego se va a la superficie entonces queda genial tenemos corriente tenue en todo el acuario pero el skimmer no está funcionando podemos ver aquí que no está entrando agua a través del skimmer y es ahorita cuando debemos ajustar la llave que está aquí abajo está totalmente abierta vamos a empezar a cerrarla hasta que el skimmer empiece a funcionar listo amigos ya está funcionando si alcanzan a ver ahí como está entrando el agua ya está haciendo su trabajo como debe de ser para limpiar toda la superficie solo tuve que girar un poco la perilla de aquí abajo es irla girando poco a poco hasta que se ajuste al nivel pero ahí está amigos funcionando el skimmer y listo amigos pues esos son los cambios que necesitaba hacerle a este tanque ahora sí está jalando al 100% super bien ya se los estaré mostrando muy pronto el tanque de CO2 quedó aquí en la parte de atrás pues así es como se ve así es como luce ahora no me queda más que agradecerles como siempre que me acompañen vean mis videos se suscriban yo soy Pepe Naker este es el nuevo acuario y nos estaremos viendo pronto muy pronto en un próximo video bye hay que estar recambiando el agua diario porque cuando estos acuerdos son nuevos hay mucho nutriente por el sustrato nutritivo pero como es poca planta empiezan a salir algas y invaden el acuario la única forma de evitarlas es haciendo cambios de agua diario ya que empiezan a crecer las plantas que tapizan ya pero para eso urge el CO2 porque con el CO2 aceleras el crecimiento de estas plantas y sin CO2 tardan una eternidad en crecer o las algas ganan la carrera el CO2 lo hagan que se puede grabar que la carrera